Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Por mucho tiempo me ha llamado la atención la expresión cedro en el Líbano, o cedro del Líbano, que aparece en varias ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento. En esta ocasión, quiero dirigir mi atención al libro de Ezequiel capítulo 31, versículo 3, donde una vez más lo menciona y quiero hacer una breve reflexión acerca del cedro. No es lo mismo decir cedro que decir cedro del Líbano. ¿Por qué del Líbano? Porque esta parte del mundo es la que concentra los mejores cedros, los más hermosos, los más frondosos, los más grandes y los más densos. Alcanzan a medir más de 24 metros de altura. En sus años tempranos adquieren una forma piramidal, pero más tarde la copa se aplana, se ancha y y sus ramas llegan a ser muy gruesas y torcidas. Notemos ahora en qué era usado el cedro. En los tiempos bíblicos, el cedro del Líbano se usaba en la construcción de templos y de otros edificios. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 11, también en el libro de Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5, habla mucho acerca de cómo fueron usados en la construcción del templo. En el libro de Estras, capítulo 3, versículo 7, también dice que servía de símbolo de crecimiento, de fortaleza e inmutabilidad. Según el libro de Salmos, capítulo 92, versículo 12. Se dice que la madera del cedro es tan, pero tan fuerte, que hasta produce perfume. Hay un perfume que se saca solo de la madera del cedro. Y es tan fuerte esta madera, que es inmune a la carcoma o a cualquier otra plaga que intente dañarla. Por eso en este día, querido amigo, te quiero motivar e invitar para que comiences a practicar las cualidades que rodean a los cedros. Sé un cedro para Dios. Sé un cedro para Dios. Para gloria y honra de Dios. Que otros se beneficien de tu fina madera y tu sombra. Que cuando otros quieran penetrar y hacerte daño, como la carcoma a la madera, tú seas tan fuerte por la fortaleza que Dios te ha dado, que nadie pueda contigo. Sé un cedro. Es mi mensaje en este día para ti. Que los barcos, que las naves grandes, lleven tu madera por doquier. Sé una bendición donde Dios te ha sembrado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga. Gracias.